este vídeo está patrocinado por ruskases esto es una página de aperturas de cajas de rast tiene una gran variedad de cajas para abrir además de un montón de métodos de depósito con el código tore 1005 tendréis una caja gratuita además de una caja gratis cada semana os dejaré el link en la descripción así que muchas gracias ruskases por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo voy a aprender me la que la crafteo es dale dale me cago en la puta que no hay cuerpos de a cabrón no hay pues no hago un ampify tampoco hay creo me cago en la puta que tampoco no me digas que toques con un semi compañero no me digas no me digas eso loco si por lo menos tuviera por 8 no me digas eso tío que he aprendido mi aca y ahora no tengo otra hoy compañero eso que es bueno eso para ti pon ese petróleo a quemar vámonos a la ruina y traemos piedra por madera claro claro por eso hay más piedra afuera así con que no llevamos dos líneas sobra bro pone el petróleo a quemar porfa hostia y esta no es la que queremos la idea no tiene dos minines el techo míralo compañero hostia te ha dado? eh te ha dado silenciado tiene sams cuidao izquierda compañero como pelota hostia sabes lo que no he cogido? el que? Scrap ha comprado un poco de low 65 de low tenemos tu crees que llegamos? si pero me da miedo la sams te recojo eh donde esta? hostia estoy arriba vale arriba donde? te cojo eh? vale nooo ahora si que nos llegamos ahora si que nos llegamos compañero vale vale F mini me lo quito a los tiesos subete casi eh hijo de puta no puedo comprar por piedra o por madera Scrap? no casi me lo quita el tieso bro madre mia que rápido hasta el tieso madre mia cuanto luego ha salido? 440 esta haciendo 90 mas ahí vale ponlo en tolorno que me azufro y vamonos a buscar una casa hostia bro cuantas AK son ahi? mucha AK pero estoy poniendo rapido eh si quieres vamos yo madre mia antes de que disparasen yo estaba ahí lo malo que voy con un M39 bro what a fuck bro madre mia Lo tengo que quedar de laca Estos son nuestros compañeros Seguro Mochi doble hit Creo que lo he tirado A laca Me viene el Tommy Punta para arriba Bro, Mochi doble hit Y no ha muerto laca Vale, lo veo laca ¿Muerto laca? Muerto Uh, la looteo Voy loco perdido Este no tenía cura Otro en E Traje de rat No le he dado ninguna, tío Va full mena, eh Me la llevo para casa Y un full HQ ¿Me ayuda? Voy ¿Dónde está el que la has disparado? Bro, bro, bro Hay un 110 Dos en 110 full HQ Me la ha disparado Lutea, lutea Lutea, lutea Creo que queda Vamos a ver Guardo este full, loco Y volvemos Viene en full W Eh, pues tú corres No, no, no No he visto nadie Hay que ir para allá Hay que buscar Allí están Míralos, míralos Te están pegando en el muro de ese ¿Ves el muro de piedra de ese? Sí, vamos para allá Ahí veo las balas Veo a uno Corriendo para adelante Dos Para aquí, ¿no? Sí Creo que han matado a alguien Muerto uno Lleva jiquita el otro Uno muerto full, eh Lo tiene en frente tuya En frente tuya En el muro De atrás, más para adelante el muro Voy Muy cerca Lo tengo aquí, sí Me disparan de otro lado Le disparan a él, creo Se ha tirado para abajo Lucy, ¿este es tuyo? Tengo Tengo MP5 y motopico Mátalo a todos No, no, no No han matado Reviéntalo a todos Mátalo a todos Te tira jering A mí te traes rápido Tengo un full equipa Ahí delante mío Pero está con ball, eh Delante en ese Está uno con ball, eh Vale, ¿uno muerto? ¿Otro muerto? Lute aquí ¿No te he levantado? Ah, sí Shut up, motherfucker No eres tu full Este es tuyo Es de Es de no pre, no Este, este Este es Detrás, detrás Detrás, detrás Toma, toma Este es nuestro No, no, pillaros, pillaros Y este es mío ¡Muertos! Eso es yo, amigo Ahí vale El ball detrás tuya Ball detrás tuya Píllate ese, no te rayes Ahora, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto El ball Que no nos dejan farmear, guacho Farmea, farmea Os dejamos la isla No, no, si ya está Si está pelada Si yo venía porque he escuchado a ti Si nosotros nos vamos a raidear Nos vamos a raidear Si ha sido porque he escuchado tiros ¿Sabes lo que nos va a tocar ahora, no? Metrito, ¿no? Metro Vamos a hacernos un metro Oye, mátalo Que me mata O sea, que estaba muerto Digo yo Lo matará, ¿eh? Te he visto pusea Digo, lo matará, ¿eh? Pensaba que estaba muerto ya Al final me mata Digo, me mata Dejé de disparar Digo, yo lo matará, ¿eh? Yo quería el top A una mirada esa ¿Cuál? ¿Qué? Me he tirado, ¿eh? Mocha, mocha Otro, otro aquí Detrás de la derecha Otro ahí Buah Me ha dado Useo Está más atrás Hit Hit Mucha Muy muy tocado, muy muy tocado, ¿eh? ¿Hay otro más a la derecha pegado? No lo sé Espérate Me va a esperar Para pushar Creo que limpio, ¿eh? Buah Miradla Mira ese Madre Y este también Pillo cura De los dos, ¿vale? ¿Has pillado tus curas? Sí ¿Necesita? No, no, no Yo había pillado Pillo lo bueno Y tú lo estaqueas Lo otro, ¿vale? Lo que no puedo estaquear Vale Atacale a ese Los bidones Eso no te los lleves, ¿eh? ¿Qué bidones? Las bombonas Pues ya está Ya podemos irnos, ¿no? ¿Cómo se llaman, bro? Oso, claro Yo no tengo el de esto Tío, la ropita esa No te coge, tío El rato Lo otro La ropita esta La chaqueta El pantalón La sudadera Los guantes Todo la sudadera normal Y todos los hasis, tío Tengo que tirar La luz esta Si quieres Tírala la luz Y llévate ropa Tírate también Los portones de madera Y llévate la ropa, tío Si para que quedamos Los portones, ¿no? Llévate pantalones Suaderas, casi Vamos a reciclar de una ya Y pa' casa No tengo nada de balas Por eso, vámonos ¿Quieres la mitad de balas Por si acaso? Sí Yo quiero que tires Para arriba ya de una DMF5 te tiro o no No, no, no Tira de una Vámonos Busca un raideito de una, bro ¿Quieres a esa? ¿Qué hemos dicho o no? ¿Cuál? La de... La de los morinos Lo que pasa es que La habrán puesto ahora O sea, que no creo que tenga Vamos a ir primero A soltarte en el techo Me suelta en el techo Liqueamos ¿No? Sí, suéltame Me voy a pillar rato Venga Vámonos Tira, cuidado Que estos tienen Sam, eh Ya, ya me da cuenta ¿Estos quién son? ¿El este? ¿El... ¿El vainita? Sí, creo que sí Mira, hay una liestra Uf Uf Dios Estamos muertos Hostia Estamos muertos ¿Salta? Se ha salvado, eh Sube, rápido No puedo poner muro ¿Puedes? No Nos va a dar, eh Espera que disparen Ahora ¿Qué tiene que recargar? Nos da, eh No, no, no Está pegando con ellos Está pegando en el Tisi Corre, corre Uf Qué suerte, bro Vale ¡Ah, ah, ah! ¡Salta! Imposible, bro Joder Todo el mundo con Con Sams, tío Qué asco, bro Se ha quedado 30 de vida el mini No, no he podido controlarlo Y mira que le pega dos ratonazos fuertes Pero imposible Pues nada Todo el mundo con Sams Qué asco de Sams, tío Bro, pues vámonos por nuestra zona Si vamos a tener izquierda a pie Buscamos una a pie, ¿no? Cerca de nuestra zona Nueve, Pepo Me llevo ¿Eh? Me llevo nueve ¿Me llevo explosivas? Toma Ya te digo Yo creo que estás de farmeo Pero bueno Está en decay Nada más que el HQ Le meto, eh Mételes aquí en este En estos, ¿no? Este es el mini puerto No, pero el mini puerto Está aquí ¿Dónde estoy yo? Claro, entonces hay que apretar ese 2x2 Ah, pero yo es para que abran los dos ya del tirón Tengan los dos abiertos Si sacamos el mini Si tiene Charas de Anati por compartirlo Y Juanchito por las palabras Nada, es de farmeo El armario abierto Es de farmeo Y ahora me quedan cerradas encima, bro Me hago un plano Pues me quedan 5 ¿Vamos a mirar otra por aquí? ¿Cerca? Vamos ¿De una? Me llevo la escalera ¿No hay un martillo por ahí en las cajas? No Vale, pues me hago un martillo Mira, ahí hay una Medio decente A la derecha Vamos a darle a esta, ¿no? Que tiene dos plantillas A ver si tiene algo Igual está reidea Si está reidea vamos de una aquella De ahí de la derecha Cerradura Lo voy a abrir, ¿eh? ¿Dónde vas a abrir? ¿Aquí? Aquí Mételo al armario Oye, bien Pólvora arriba Esto está bien, ¿eh? Mételo al armario No, no Lo llevamos todo de una Rómpelo ¿Qué hace? 200 de scratch 500 de tela Pillo lo más bueno, ¿vale? Ok Los compos ¿Puedes pillar tú? Yo voy vacío, ahora puedo Vale, me curo Hostia, ha parmeado ¡Ah! Está tirando la vincan, ¿eh? Está arriba Muerto Ah, que es el de la casa Sí, sí Tarjeta azul Pilla, pilla todos los compos Ven mirando Pa' los que no están Runcampeando Aquí hay un poco de metal, bro No me cabe mucho, la verdad Vámonos ¿Llevas todos los compos? Sí Pues vámonos Si en total Ahí va a mesas de mezcla Vámonos, ya está Vamos pa' casa Y hasta aquí el video de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!